¡Ey! ¡Lanta tu vida! ¡Lanta tu vida! ¡Lanta tu vida! ¡Lanta tu mundo! ¡No me cante ahora! ¡Que no te lo van a intentar! ¡Fue la cabeza! ¡Lanta tu mundo! ¡Lanta tu vida! ¡Lanta tu vida! ¡Lanta tu vida! ¡Lanta tu vida! ¡Bueno vamos por el que sigue! ¡Oy! 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 ¡Esta tierra! ¡Lanta tu vida! ¡Lanta tu vida! ¡Lanta tu vida! ¡Oy! 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 ¡No veo a la gente de atrás con las manos arriba! ¡Necesito ver a la gente de atrás con las manos arriba! ¡Fue la cabeza! ¡A ustedes que quiero! ¡Ustedes son los mejores trabajos! ¡Haz! ¡Vividad! ¡Lanta tu vida! ¡Fue la cabeza! ¡Ya te sonrisa! ¡Aberta llegar! ¡Haz! ¡Haz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!